Como algunos ya sabréis, últimamente he hecho una serie de compras bastante extrañas. Verá usted, descubrí que Amazon vendía cómics en inglés a precios muy rebajados, y como que comprendo el idioma, decidí comprar dos tomos, los cuales ya exploté en crónicas anteriores. Ahora me veo sumergido en un mundo nuevo, uno en el cual podemos salir ganando todos. Por mi parte, me ahorro un montón de dinero y, además, consigo explotar contenido que no está disponible en España. Y por vuestra parte, os documentáis con nuevo material y lo investigáis junto a mí. Podría decirse que me convertiré en vuestra prostituta, y ahora os ofrezco dos alternativas para este viernes. ¿Qué os interesa más? ¿Adentrarnos en la era dorada del murciélago o inspeccionar la adaptación literaria de Batman 1989? Confío en que vosotros, mis calvorotas, expresaréis vuestra opinión a través de un comentario. La que reciba más votos será comentada este mismo viernes. Pero de momento, tenemos que concentrarnos en el ahora, y eso es. Hara unas 24 horas aproximadamente que se estrenó el primer adelanto de Wonder Woman 1984, que viene a continuar las aventuras de Gal Gadot a través de las ruinas del DCU. Como ya recordaremos, su antecesora fue una de las pocas adaptaciones que Warner Bros. no consiguió arruinar, aunque el resultado final tampoco fuese la gran cosa. Todo el mundo parece confiar en la amazona israelí, a tal punto que ya están desarrollando una tercera película, dedicada a las amazonas y su hogar de origen. Pero, en fin, nuevo trailer, nueva película, nuevo villano. ¿Qué es lo que pienso? No puedo deciros que no me ha gustado, porque eso implicaría que dicho proyecto habría generado algún tipo de emoción anticipada en mí, dando paso a una decepción. Lo que he visto es, siempre y llanamente, relleno. Es la gestación de una película del MCU, pero con el sello DC Comics incrustado en ella. A mi impresión, es una cinta hecha a encargo, y no con ganas de contar algo verdaderamente interesante sobre Wonder Woman o sus personajes. A ver, quiero aclarar que no soy un conocedor tan extenso del personaje como lo soy con Batman, pero hasta yo, un novato, puedo sentir y decir que esta obra tiene de Wonder Woman lo que yo tengo de princesa Disney. Sé que Maxwell Lord y Diana Prince han compartido historia en los TVOs, pero si nos guiamos por las filtraciones argumentales, que han quedado 150% confirmadas tras este adelanto, no estamos ante una película de Wonder Woman como tal. Tratad de comprender mi posición. La primera entrega trataba sobre la llegada de una amazona al mundo del hombre, tratando de comprender a este y a su gente, y viviendo en primera persona una guerra innecesaria que estaba acabando con miles de personas. Su secuela tratará, al parecer, sobre una especie de comedia romántica protagonizada por una superheroína y antagonizada por un empresario, con pequeños tintes de SREC4 de por medio. Sí, sé que el Sheetá aparecerá, pero solo será en el tercer acto. Me apuesto los cojones aquí mismo a que así será. No sé, no veo a Wonder Woman en este metraje. Veo a un superhéroe cualquiera, ejecutado de la forma más branda y prefabricada posible. Es como el Superman de Donner, pero sin su caridad argumental. Es una heroína de Deviantart, pero sin el Bondage de por medio. Créanme, lo sé. Quizás algún experto del personaje puede tratar de explicarme por qué estoy equivocado. Espero. Hace poco, estuve charlando con un compañero sobre películas. Me preguntó si me gustaría unirme a un foro cinéfiro, pero respondí que no me interesaba tanto el tema del mismo modo que lo hace el cómic. Sin embargo, eso no significa que sea un completo ignorante sobre este género. Algunas cosas he visto, más allá de los superhéroes. Hombre, faltaría más. Hoy me gustaría opinar y recomendar una de esas obras que me han marcado a través de la infancia, pero a base de bien. Hoy quiero hablar de Nosferatu, el vampiro. Quienes estén familiarizados con la figura literaria de Drácula, ya sabrán que esta obra es una de las muchas adaptaciones del libro, aunque tomándose las libertades creativas ejecutadas en la versión cinematográfica de 1922, que es de la cual bebe mucha más inspiración. Como resultado, somos testigos de una versión libre de la novela, pero más figredigna que, por ejemplo, el Drácula de Francis Ford Coppola. Siempre tuve problemas con aquella cinta ya que, junto a Edward Seizhorhans, empezaron la tendencia de humanizar a la bestia, de convertir al vampiro en un hada, de convertir a la de Fesio en un guapetón. La cinta de Barton tenía un pase, ya que no dejaba de ser una creación original hecha por él, pero la idea de humanizar a Drácula hasta el punto de otorgarle una redención es, a varios niveles, insultante. Y no por las razones que creéis. Es insultante porque, de hecho, Warner Herzog, el director de Nosferatu el vampiro, cumplió con esa tarea, con la diferencia de que no traicionó al personaje que trataba de adaptar. Cuando pensamos en Drácula, pensamos en una representación del mal, en un monstruo sin escrúpulos que es capaz de asesinar a cualquiera con tal de sobrevivir y cumplir sus objetivos. Pero luego tienes a Nosferatu, interpretado por Krauss-Kinsky, quien nos dedica las siguientes palabras. No poder envejecer es terrible. La muerte no es lo peor. Hay cosas más terribles que la muerte. ¿Se imagina usted vivir durante siglos? Experimentar todos los días las mismas banales experiencias. Si el Drácula de Koupora consiste en una tragedia amorosa, el Nosferatu de Herzog gira alrededor de una tragedia existencial, la cual termina afectando y perjudicando a nuestros tres personajes protagónicos y antagónicos, Lucy, Jonathan y el Conde Drácula. El motor de cada uno está potenciado por el amor, de una u otra forma. Cada uno emprende su propio camino con la esperanza de obtener una recompensa, utilizando sus propios métodos, pero que a la larga terminan por perjudicarlos a ambos. Jonathan viaja a los Cárpatos con la intención de concretar un negocio monetario, y termina provocando que Drácula se dirija a la comunidad de su esposa. Lucy investiga métodos para exterminar al vampiro y salvar a su marido, pero sucumbe a la sed de este y termina sacrificando su propia vida. Y luego está el mismísimo Drácula, un adecesio que arrastra a la muerte consigo vaya donde vaya, en la forma de la propia peste. Estamos ante un personaje que, al principio, nos puede parecer unidimensional, pero que después atraviesa el terreno de la bidimensionalidad cuando expresa sus deseos ante Lucy. Quisiera poder participar del amor que hay entre usted y Jonathan. Si usted quiere venir a mí y ser mi aliada, habría salvación para su marido y también para mí. La ausencia de amor es el dolor más profundo. La interpretación de Kinski no desea beber la sangre de todo el mundo por maldad, sino por necesidad. Es un adicto que trata de rehabilitarse, pero que sabe que jamás lo conseguirá. Y en el fondo tampoco quiere hacerlo, porque sin eso, ¿qué le queda? Pues la muerte. La ironía de esta versión recae en que, pese a su longeva vida, Drácula sigue siendo un inmaduro, incapaz de afrontar la realidad. O por lo menos, no hasta que le golpean prena cara. Cuando hace contacto con el sol, no trata de escapar o evitar lo inevitable, sino que trata de abrazarlo. Trata de respirar el aire tibio del amanecer aun y cuando está acabando con su propia vida, hasta que su cuerpo ya no da más de sí y sucumbe ante la muerte. Es un ciclo vicioso que parece haber llegado a su fin, pero que volverá a empezar a manos de Jonathan, convertido en vampiro, y deseoso de explorar el mundo, como ya había planteado la propia película mucho tiempo atrás. Me vendrá bien salir de la ciudad una temporada. Apartarme de estos canales, que no tienen más destino que ellos mismos. Jonathan es lo que fue Drácula antes de ser un vampiro. Un gato cuya curiosidad jamás podía saciarse, hasta que esta misma acabó con él. Detrás de todas las tétricas imágenes de la cinta, se esconde una inocencia enfermiza, la cual se expande a través de toda la cinta, ya sea a través de la interpretación de Kinski, de Lucy, de Jonathan, de la música o del propio ambiente que le rodea. Ahí está el terror. Y sobre todo, ahí tienes a Drácula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!